Congreso. Invito a la doctora Izquia Sitches Pastel. Bueno, acá se está invitando a la ministra del Interior, Izquia Sitches. Ahí la... Santiago 11 de marzo de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019, decreto, nómbrase a contar del día 11 de marzo del año 2022 como ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Izquia Sitches Pastel, quien deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada por razones impostergables de buen servicio sin esperar la toma de razón del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publiquese. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos viendo cómo promete la ministra, no la ministra del Interior. ¿Jura o promete asumir como ministra de Interior y Seguridad Pública de nuestro gobierno? Sí, presidente. Sí, presidente. Prometo. Ahí está la ministra del Interior, Izquia Sitches, 35 años del Colegio Médico, al Ministerio del Interior y la presidencia del Colegio Médico. A continuación, daré lectura al decreto de nombramiento de quienes tomarán parte del Gabinete de Su Excelencia, el Presidente de la República, en calidad de ministras y ministros de Estado. Ruego a las señoras y señores que jurarán o prometerán ubicarse frente a la destera de acuerdo a la presidencia. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, el decreto con fuerza de ley número 7.912 del Ministerio del Interior del año 1927 que organiza las secretarías de Estado y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019, decreto. Nombras a contar del día 11 de marzo del año 2022 a las siguientes personas como ministros y ministras de Estado de las carteras que se indican quienes deberán asumir sus funciones en la fecha antes señalada por razones impostergables de buen servicio sin esperar la total tramitación del presente decreto. Antonia Urrejola Noguera, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. María Alejandra Fernández Allende, en el Ministerio de Defensa Nacional. Mario Marcel Cuyen, en el Ministerio de Hacienda. Kenneth Giorgio Jadson Drago, en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Nicolás Andrés Grau Veloso, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Janet del Rosario Vega Morales, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Marco Antonio Ávila Labanal, en el Ministerio de Educación. Marcela Alejandra Ríos Tobar, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yanet Alejandra Jara Román, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Juan Carlos García Pérez de Arce, en el Ministerio de Obras Públicas. María Begoña Yerza Záez, en el Ministerio de Salud. Carlos Eduardo Montes Cisternas, en el Ministerio de Vivienda y Humanismo. Esteban Manuel Valenzuela Fantrec, en el Ministerio de Agricultura. Marcela Jimena Hernando Pérez, en el Ministerio de Minería. Juan Carlos Muñoz Abogavir, en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Javiera Alejandra Toro Cáceres, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Claudio Alberto Huepe Minoletti, en el Ministerio de Energía. María Eloisa Juana Rojas Corradi, en el Ministerio de Medio Ambiente. Julieta Brodsky Hernández, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Alejandra Venado Vergara, en el Ministerio de Deportes. Antonia Cósmica Orellana Guarelo, en el Ministerio de la Vujer y la Equidad Ejecutiva. Flavio Andrés Salazar Onfray, en el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Están todos los ministros nombrados. Anótese, tómese razón, comuníquese y publiquese. Ministras y ministros, estoy profundamente orgulloso de este gabinete. Estoy profundamente orgulloso de que sean más mujeres que hombres, y eso es gracias al movimiento feminista. No olvidemos nunca, pero nunca, que nos debemos todos los días, todos los días, al pueblo del Chile. ¿Juráis o prometéis ejercer sus cargos bajo esa conciencia? Sí, prometo. Muchas gracias. Vamos. Así entonces, Así entonces ya comienza a finalizar este segmento de esta sesión, donde los miembros del gabinete han entonces, la mayoría de ellos prometido, marcando también un punto en eso, como miembros de este gabinete con el que comienza su presidencia. ¡Gracias!